Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con un nuevo video informativo. Queremos agradecer a todas las personas que se están sumando al Congreso Internacional ODA. Estamos informando que la fecha de su lanzamiento es este miércoles 26 de septiembre y las transmisiones serán durante las 24 horas del miércoles 26, el jueves 27 y el viernes 28. Queremos también compartir pantalla para que puedan visualizar la página del evento, con toda la información. Van a poder observar que aquí está la propuesta, en qué consiste, cuáles son las áreas de Educarte Familia, los objetivos, las preguntas seleccionadas de la producción, la programación del evento completa, los referentes que van a participar con su hoja de vida, una breve síntesis de su formación para que los puedan conocer. Y por supuesto aquí, por qué hemos creado este congreso, cuál es el propósito, este sentir, y un poquito sobre mí para que puedan conocerme. Así que bueno, ya saben, vamos a estar compartiendo este enlace, odaevento.educartefamilia.com, cualquier consulta, háganlo llegar a nuestro correo, info.educartefamilia.com, y por supuesto también pueden ingresar desde lo que es la comunidad en Facebook, sí, Educarte Familia, desde allí también hemos creado un evento para que puedan recibir también todas estas novedades y más actualizaciones del congreso. No se olviden también de suscribirse al canal de YouTube, Educarte Familia, para que puedan ver también todos los videos en vivo, y las conferencias van a estar también publicadas desde el canal de YouTube. Por favor, recuerden que falta muy poco, así que agéndense, miércoles 26, jueves 27, viernes 28, nos estamos viendo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por confiar.